hola buenos días qué tal cuquines pues nada hoy como veis nos han dado en lleves un premio por todo por toda nuestra labor con las recetas y por los suscriptores que tenemos este premio no sólo nuestro de cristina y mío es de todos vosotros también gracias a vosotros esto es posible si no fuera por vosotros no habría premio ni habría nada queremos compartirlo con vosotros y daros la enhorabuena por este premio porque también es vuestro os mandamos un besito muy grande vale cuidaron mucho todos y felicidades y nada yo por mi parte pues deciros eso que esta estrellita que cada puntita es un poquito vuestra porque gracias a todos los suscriptores como dice juan carlos pues nos han dado a conocer y fijaros hasta en un pueblo muy bonito que os aconsejo que vayáis a verlo que es lleves es un pueblo de guadalajara muy bonito pues yo he sido vecina muchos años de allí tengo todavía vínculo allí vivo y muchas veces y deciros que nos han reconocido pues por la labor que hacemos en el mundo gastronómico entonces pues nada que muchísimas gracias a todos que si son vosotros esto no hubiera sido posible y que sigáis ahí acompañándonos y bueno y que hagáis pues eso nuestras recetitas nada más os mandamos un besito como digo en los vídeos un besito muy cuco felicidades a los 300 a los 30.333 suscriptores que tenéis este premio que tenéis este premio gracias gracias besitos chao chao